Hola seguidores, soy Obed Alexander y este video, como pueden ver también en el título, también es acerca de Pretty Liars. Ya sé, me tardé mucho en subirlo, les había dicho que les iba a subir más pronto, créanme que quería hacerlo, pero estaba terminando mi semestre en mi escuela, ahorita me estoy inscribiendo al nuevo, no he tenido mucho tiempo, pero como la siguiente semana es el final de la temporada, decidí pues hacerles este video para decirles lo que creo que va a pasar, mis expectativas y lo que sé. Bueno, este video va a contener spoilers porque es de lo que he leído que va a pasar, de lo que yo creo que pase, así que si no quieres enterarte antes del capítulo, pues entonces no lo veas, puedes ver otros videos que también voy a estar subiendo o los que ya tenían en el canal, pero bueno, para que no se haga tan largo, empezaré. El siguiente capítulo se llama Welcome to the Dollhouse, o sea, Bienvenidas a la Casa de Muñeca, es el capítulo 25 de esta temporada, la quinta, y nos han estado diciendo el hashtag de Big A Reveal, y pues la verdad yo no creo tanta hermosura de que nos vayan a decir quién es A, yo creo que va a ser así como, o vamos a ver A por atrás, o vamos a saber qué género es, pero hasta ahí, o sea, no vamos a saber nada más, porque como ya se había dicho en el especial de Navidad, se va a revelar quién es A hasta la sexta temporada, y yo creo que las chicas lo descubren por la graduación o algo así, y ya de ahí vamos para la séptima temporada, que se dice que va a ser un salto en el tiempo, porque dicen que no las vamos a ver en la universidad, sino que las vamos a ver después de la universidad, y la séptima temporada es como que para atar cabos. También estuve leyendo por ahí, que a lo mejor es en una octava temporada, esto no me convencía mucho al principio, porque yo dije, hay que saber hasta cuándo decir basta, pero dicen que en la séptima temporada posiblemente nos puedan introducir nuevos personajes, que van a aparecer en esta octava temporada, que van a ser los protagonistas, entonces pues podría ser a lo mejor que eso podría funcionar, pero tendría que ser una historia muy pensada, no que otra vez, ah, ahora las torturan a nuevos personajes o algo así, pero pues bueno, ya veremos. Eh, los spoilers que no están saliendo por ahí, yo ya los sabía hace como un mes gracias a un amigo que adoro mucho, tú sabes quién eres, y siempre me dice desde hace unos años lo que él sabe más o menos que va a pasar, y por lo regular siempre coincide, él me dijo de que la mamá de Alison era la que la había enterrado, y eso fue lo que vimos en el final pasado, entonces en este final, con muchos otros ya también han podido ver a lo largo de internet, porque he visto que lo han posteado en varias páginas, lo más relevante es esto, como vimos en el capítulo pasado, las chicas son arrestadas, por yo creo ser cómplices del asesinato de Mona, o podría ser porque ayudaron a fingir a Alison su secuestro, o a lo mejor otra cosa, el punto es que se las llevan presas, y el capítulo 25 empieza con ellas en una camioneta, las están transportando hacia la cárcel, y A ataca esta camioneta, y las rapta, y las mete a una casa de muñecas, yo creí, bueno, una casa que tiene maniquís, que tiene muñecas, semejando ser personas, la verdad yo creí que iba a ser algo más bordo, no lo sé, pero en el promocional podemos ver como A tiene réplicas exactas de sus cuartos, lo cual se me hizo muy creepy, y me llamó más la atención del capítulo, pero, lo más importante que han estado saliendo en estos spoilers, es que si, para todos aquellos fans que lo estaban esperando, y que lo querían, es que dicen que Mona está viva, lo que vimos era a Mona sedada, no se podía mover por esa razón, y han la tenido secuestrada en esta casa todo este tiempo, por eso no se había podido comunicar con Mike, y de hecho vamos a ver a Mona como Alison, porque si han estado viendo, por aquí les dejo una imagen, Marlene usó esta foto en Instagram, y en esta foto podemos ver una máscara de Alison, la de las ya famosas, y una caja con un regalo, yo creo que ahí adentro está la ropa, de Alison, porque se rumora que Mona va a estar vestida, exactamente como la noche en la que Alison desapareció, y entonces, tengo mucha curiosidad de ver como van a desarrollar eso, porque también ella dijo que a lo mejor podríamos estar viendo doble, porque como muchos también están diciendo, quieren que aparezca Courtney, que es la hermana gemela de Alison en los libros, pero ella dice que no vamos a ver a Courtney, pero que podríamos ver doble de alguien, y ese alguien podría ser Mona, a lo mejor podría tener una hermana gemela, no lo sé, estaría muy padre, porque amo mucho al personaje de Mona, se me hace muy genial, y me gustaría que siguiera apareciendo, también se dice que ellas van a ver la forma de escapar de esta casa, de muñecas, que se me hace muy al estilo Saw, así del juego del miedo, de que les habla a través de las paredes, y cosas así, y las mantiene vigiladas, y al final entre la mastermind de Spencer y Mona, crean un plan para poder quitar la electricidad y poder salir, y al final del capítulo, se dice que ellas van a salir a un patio, y se van a dar cuenta de que están rodeadas por una defensa, o una como valla, y no pueden salir, y esto es muy importante, esto apenas me lo enseñaron, no sé, no me coincide mucho, no me suena muy verdadero, pero si fuera, me haría muy feliz, porque eso confirmaría mi teoría de que Aria es A, pero en lo que me pasaron, dicen que la última escena, es ellas tratando de escapar de la valla, todas están ahí, menos Aria, pero también mencionan a Allison, pero Allison no estaba con ellas desde un inicio, yo creo, a lo mejor podría ser que, es que en el guión dice Allison, podría ser Mona vestida como Allison, pero todavía no estoy muy seguro, pero bueno, A está viéndolas desde su computadora, como ellas tratan de escapar, y las está viendo en vivo, porque tiene cámaras también en el patio, y entonces está disfrutando ver como ellas se ven atrapadas como ratones, entonces él se está tomando una taza de té, y en eso se quita la capucha, y vemos por atrás que es una chica de pelo largo y castaño, y Aria es la única que le aparece en la puerta, ahí con la chica se tratando de escapar, coincidencia, quién sabe, no lo sé, hasta que no veamos el capítulo la próxima semana, pero, pues eso es como que lo importante, bueno, y también dicen que después de que se quita la capucha, agarra su teléfono, y les manda un mensaje, que la verdad se maría el mensaje más genial de hasta la fecha, porque les dice, una vez que haya acabado con ustedes, me voy a suicidar, espero que vayan a mi funeral, ya que nos hemos conocido por años, perras, quises A, o A, entonces así como de, uff, eso está como que un poco intenso, el, pues, lo que les quiere decir, y después dicen que cuando se va a voltear hacia la cámara, se va en negro como siempre, entonces, pues en eso acabaría la quinta temporada, entonces, pues ahí está, eso es lo que yo sé, y creo que a lo mejor puede llegar a pasar, y si pasaría, me haría muy feliz, pero, por si no llega a pasar, tengo mis tres top A suspects, que son Aria, por principio, el segundo es Lucas, por los que han estado leyendo ahí teorías, y todo eso, sabrán que Lucas es uno de los principales ahorita, porque subieron una teoría muy buena, que dice que su apellido viene de Alemania, y llaman Uber A, y Uber es una palabra alemana, y aparte otras cosas muy extrañas, que sí coinciden en los capítulos, entonces, si pueden leer esa teoría, la buscaré, y a lo mejor se las dejo aquí abajo, y la pueden leer por ustedes mismos, me convenció lo bastante, como para hacer que Lucas sea mi top A suspect, número dos, y mi número tres es Gren, pero ahorita me hicieron dudar, porque en la mañana vi, que Marlene King había dicho, que Gren no iba a volver por lo ahorita a la serie, porque tenía otros compromisos, y otros proyectos de trabajo, porque creo que el actor va a estar en Scream Queens, que de eso les hablaré en otro video, porque me entusiasma demasiado esta nueva serie, y pues si él no está disponible, pues no lo pueden poner como A, porque a lo mejor, o sea, si supiéramos ya quién está en esta temporada, en la que sigue, tendrá que estar muy presente, y ahorita no ha estado muy presente, que digamos, pero es que hay muchos spoilers, rumores por aquí y por allá, dicen que hemos visto A en todos los capítulos, otros dicen que no, también leí una teoría, porque la palabra que ahorita, los fans de Premier Liars han estado como que a tope, es Charlie, porque es la palabra de siete letras, que Marlene King había dicho, que iba a ser como que la pista del final, porque esa es la clave, con la que Mona y Spencer logran activar las, bueno, logran quitar la barrera, o algo así, o sea, desactivan la alarma, porque esa es la clave, Charles, entonces piensan que ese es el nombre de A, y es un nombre de Chico, pero apenas leí una teoría, de que dicen que Charles es el hijo de Alison, porque si vieron en el último capítulo, o no, en el penúltimo, Mona les dejó en el espejo, tres palabras, que bueno, tres oraciones que ya no han podido identificar, pero los fans rápidamente pudieron hacer, y vieron que las tres frases, son anagramas para Charles de Laurentiis, pero también da otros significados, como Rachel S. de Laurentiis, o también podría decir que es, eh, Luke, ¿cómo? Nerd Lucas is the liar, u otra que decía, Ron Ali Ted is the liar, something like that, entonces es así como, what, una dice que es Charles de Laurentiis, otra que es Rachel, otra que es Lucas, y otra que es Ted, el pastor, entonces está muy raro, nadie, o sea, lo que más me convence, sería lo de Lucas, o lo de Charles de Laurentiis, y estaba leyendo esta teoría, que dicen que Alison tuvo un hijo, en el tiempo en el que se fue, y ese era el secreto que Mona sabía, porque Grunwald dijo que Mona sabía un secreto de Alison, y Alison uno de Mona, y las dos odiaban por ello, y pues si Mona ayudó a escapar a Alison, podría ser que supiera que estaba embarazada, en los promocionales del final de temporada, podemos ver que hay unos cubos como de juguete, que dicen I am A, y arriba de ellos viene un signo así, y un tres, entonces dicen que eso es un menos tres años, que sería como que la edad que tenía el hijo de, bueno, tendría ahorita el hijo de Alison, que supuestamente pudo haber dado en adopción, y por eso los cubos de juguetes, y supuestamente porque decían que la revelación de A era un poco triste, entonces podría ser a lo mejor que Alison haya tenido este hijo, lo haya dado en adopción, y A es el padre tratando de recuperar a su hijo, pero pues todavía no sabríamos quién sería el padre, o también sería de que ellas hubieran provocado de alguna manera, que Alison perdiera al bebé, y el padre esté buscando venganza contra todas ellas, por haberle hecho perder a su hijo, cosas así, hay demasiadas cosas, yo no sé ya bien qué pensar, yo solamente quiero saber quién es A, es lo único que me interesa, quiero saber quién les está haciendo todas estas cosas, entonces, pues ustedes estoy seguro de que también han leído muchas teorías locas, yo sigo con la esperanza de que mi teoría sea la verdad, era de la hermana gemela de Aria, que está suplantándola, pero pues ya saben que me encanta leerlos en los comentarios, cada vez que puedo les contesto, si me tardo un poquito es porque estoy en la escuela, pero algunos no los he podido comentar, porque me aparecen como enlazados, y no me he dado la opción de comentarlos, pero créanme que todos los leo, y me hacen muy feliz que me digan que siga subiendo, y que les gusta lo que les estoy diciendo, entonces pues espero que este video les haya gustado, esperemos que si son los que les gustan los spoilers, si ya vieron el video, y si sí pasa lo que yo les dije en el siguiente capítulo, veamos cómo sucede, veamos quién es A, pero ustedes díganme, estamos a unos cuantos días del final, quiénes son sus top A suspects, o díganme quién creen, cuál es la teoría más loca que han leído, qué es lo que a ustedes les gustaría que pasara, no lo sé, díganme todo en los comentarios, ya saben que yo los voy a estar viendo, espero ya más pronto, nunca viene más un like por favor, me comparten si pueden, se suscriben, y yo los veo la próxima, bye.